Módulo académico de aprendizaje, electiva gestión del riesgo, unidad didáctica 2, identificación del riesgo. En el estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias en el manejo de identificación de las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y consecuencias, a través de los saberes y conocimientos, establecimiento del contexto de la organización e identificación del riesgo. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre autovalor los conocimientos previos que tiene alrededor del curso. La segunda de carácter específico se denomina analizando los factores, eventos, causas y consecuencias del riesgo. Y con ella, se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Finalmente, la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el estudio de caso, el cual permite simular los escenarios laborales en los cuales usted pudiera estar inmerso. Por eso, se recomienda participar activamente con el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad, para lo cual se sugiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto.